Cordial saludo por medio de esta video clase me permito brindarles información acerca de un tema con el cual continuamos la programación que tenemos preparada para este periodo en la asignatura de química de grado décimo. Hoy estaremos hablando acerca del porcentaje de rendimiento y pureza en las reacciones químicas. Entonces, recordarles cuál es el desempeño, comprender y aplicar los principios de la estequiometría en la solución de problemas de la vida cotidiana y el desempeño que estamos digamos que tratando directamente es realiza cálculos a partir de una ecuación química para comprobar la ley de la conservación de la masa y los relaciona con situaciones de la vida cotidiana. Los materiales que se requieren para que ustedes puedan trabajar desde casa es obviamente esta guía de trabajo, el diario de campo de ciencias naturales, lapiceros, lápices y la video clase que también pues es preparada para que ustedes comprendan de mejor manera la resolución de los ejercicios que tienen que ver con este tema. Recordarles nuevamente las tres leyes que tienen que ver directamente con el tema de estequiometría como lo es la ley de la conservación de la materia, ley de las proporciones definidas y ley de las proporciones múltiples. En cuanto al porcentaje de rendimiento y pureza, digamos que este tema es bastante interesante ya que a nivel industrial por ejemplo se deben de trabajar con cantidades exactas de reactivo. La cantidad de producto que se obtiene en una reacción química generalmente va a ser menor que la cantidad de producto que se ha calculado a partir de las relaciones estequiométricas que ya hemos estudiado. El menor rendimiento podría deberse a diferentes causas como por ejemplo que alguno de los reactivos no alcanza a reaccionar completamente o que haya una cantidad insuficiente de ese reactivo. También puede deberse a reacciones laterales con diferentes productos o algunos de los productos que reaccionan para formar nuevamente los reactivos, es decir que en este caso estamos hablando de reacciones reversibles. En cualquiera de los casos que les he citado y otros más, se obtiene de la reacción menos producto que el esperado cuando uno ya ha realizado los cálculos, ¿cierto? Por eso ustedes pueden observar aquí la siguiente fórmula que es la que permite determinar el porcentaje de rendimiento o eficiencia de una reacción química y se define de acuerdo a esta fórmula. Como lo pueden observar aquí el porcentaje de rendimiento va a ser igual a la producción real sobre la producción teórica por 100. La producción real es lo que, como ya les mencioné, es lo que se obtiene del producto y la producción teórica es lo que se supondría debería obtenerse y eso multiplicado por el 100% pues puesto que ya estamos hablando de porcentajes. Otro factor que influye en el rendimiento de una reacción es la pureza de los reactivos. A mayor pureza en los reactivos mayor será el rendimiento, es decir, si estamos trabajando con reactivos que son puros, como lo menciona su palabra, entonces el producto a obtener va a tener un mayor porcentaje de rendimiento, ¿cierto? Es decir, que son directamente proporcionales. Entonces, a continuación les mostraré tres ejercicios mediante los cuales ustedes pueden aplicar esta fórmula y determinar cuál es ese producto. El primer ejercicio que les presento es que por oxidación de 36 gramos de amoníaco se obtienen 50,82 gramos de óxido nítrico. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? Entonces fíjense ustedes que en este ejercicio les están dando unos valores. Ah, bueno, y aquí les presento inmediatamente la ecuación química que ya está balanceada. Entonces, aquí de esta ecuación nos va a interesar obviamente el amoníaco porque está involucrada en el ejercicio y también el óxido nítrico. Entonces, aquí tenemos el amoníaco y aquí tenemos el óxido nítrico. Estas son las sustancias que me van a interesar para resolver este ejercicio. El oxígeno y el agua en este caso no son de interés. Entonces, de acuerdo a esto, dice que por oxidación de 36 gramos de amoníaco, aquí aparecieron los 36 gramos, se obtienen 50,82 gramos de óxido nítrico, ¿cierto? Es lo que nos están diciendo que obtenemos de este producto realmente. Esta es la producción real, ¿oyeron? Preguntan ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción? Entonces, como estas son las sustancias que están involucradas y como me están pidiendo obtener el producto de esta reacción, por esa razón coloqué el signo de interrogación debajo del óxido nítrico. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la producción teórica. En el ejercicio siempre se les va a dar la producción real. Ustedes deben determinar la producción teórica a partir de, digamos que teniendo en cuenta la metodología que se les explicó en clases anteriores, ya sea a través de cálculos masa-masa, masa-mol o mol-mol. Entonces, para determinar esa producción teórica debemos conocer obviamente la masa molecular de las sustancias que están involucradas en el ejercicio, como se les mencionó, el amoníaco y el óxido nítrico. Entonces, vamos a determinar las masas moleculares de esas dos compuestos y aquí está. Miren que la masa molecular del amoníaco, verdad, como tiene pues este 4 aquí que es el coeficiente estequiométrico, él influye en la cantidad de sustancia que hay. Eso al final da 68 como lo pueden observar aquí y para el óxido nítrico da 120. ¿Qué observan ustedes entonces en la ecuación química? Que quedó planteada inmediatamente una regla de 3 y a partir de esa regla de 3 yo puedo determinar inmediatamente la producción teórica. Así como lo estamos observando aquí. Si 68 gramos de amoníaco producen 120 gramos de óxido nítrico, 36 gramos de amoníaco, ¿cuánto producirán de óxido nítrico? Resuelvo la incógnita, 68 pasa a dividir, los otros dos valores quedan multiplicando y eso al final me da 63.52 y esta es la producción teórica. Fíjense ustedes, fíjense esta cantidad que teóricamente tuvimos comparada con la producción real que me dan en el ejercicio. Si se dan cuenta que la producción teórica es mayor, ¿cierto? Es unos gramos mayor que la producción real. Entonces por eso es importante hacer el rendimiento, ¿verdad? Ahora aplicamos la fórmula que dice porcentaje de rendimiento va a ser igual a la producción real sobre la producción teórica por el 100%. Reemplazamos producción real 50.82 gramos que lo dan en el ejercicio producción teórica que la acabamos de determinar y lo multiplicamos por 100. Luego de hacer esta operación 50.82 entre 63.52 ese valor se multiplica por el 100% y eso nos da un porcentaje del 80%. Es decir, que usando estos reactivos obtenemos un producto que va a tener una pureza del 80%. ¿Viste? ¿Cómo podría obtenerse una pureza superior al 90% o quizás del 100% si los reactivos que estamos usando aquí fueran totalmente puros? Debe haber trazas de algunas otras sustancias que pues impiden que estos reactivos pues tengan ese nivel de pureza que se debería. ¿Vieron lo fácil que es? Ahora viene el ejercicio 2 que les propongo. Dice que en una experiencia se someten al calentamiento 7,4 gramos de carbonato de calcio y les preguntan ¿cuántos gramos de óxido de calcio se obtienen si el rendimiento de la reacción fue del 78%? Fíjense que a diferencia del ejercicio anterior en este les están dando el porcentaje ¿verdad? de rendimiento de pureza de ese producto que se obtiene de la reacción ¿cierto? Entonces vamos a manejar el ejercicio un tantico diferente pero igual es muy fácil. Aquí planteamos la ecuación química. Tenemos el carbonato de calcio produce monóxido de calcio u óxido de calcio también y dióxido de carbono pero en el ejercicio solamente me hablan del carbonato de calcio y del óxido de calcio. En este caso el dióxido de carbono pues no me va a interesar. Entonces según esto dice que en una experiencia se someten al calentamiento 7,4 gramos de carbonato de calcio y aquí los tenemos. ¿Cuántos gramos de óxido de calcio se obtienen si el rendimiento de la reacción fue del 78%? Entonces fíjense cuál es la incógnita aquí. Aquí la incógnita lo que vamos a determinar es la producción real. Recuerden que la producción teórica la determinamos con los datos que nos dan en el ejercicio ¿oyeron? Entonces aquí lo que vamos a encontrar de la fórmula que se les propone es la producción real. Entonces se determina primero la producción teórica. Para ello es necesario conocer la masa molecular de las sustancias que están involucradas en el ejercicio. En este caso el carbonato de calcio y el óxido de calcio. Entonces aquí pueden observar ustedes que aquí se determinó la masa molecular del carbonato de calcio y aquí se determinó la masa molecular del óxido de calcio. Entonces tenemos que, miren, ¿qué hacemos? Tomamos estos valores y los colocamos encima de las sustancias. ¿Y qué observan acá? Que en la ecuación química inmediatamente quedó planteada una regla de tres. Entonces tenemos que si 100,09 gramos de carbonato de calcio producen 56,07 gramos de óxido de calcio, 7,4 ¿cuánto producirán? Despejamos la X y obtenemos que esa producción teórica va a ser 4,14 gramos. ¿Gramos de quién? De óxido de calcio porque pues ese es el producto, ¿cierto? Entonces a partir de esta producción teórica, a partir de este porcentaje del 78% vamos a determinar la producción real. Entonces, bueno aquí apareció de una. Entonces aquí tenemos la fórmula inicial, entonces despejamos la producción real. Al despejar la producción real nos queda que la producción teórica está dividiendo inicialmente, luego al pasarla al otro lado queda multiplicando, como lo observan aquí, queda multiplicando con el porcentaje, miren el porcentaje que nos están dando acá y pasa al denominador a dividir el 100%. Lo que hice fue un despeje de la producción real. Ya ustedes lo manejan muy bien, lo han aprendido bastante con física y matemática. Entonces lo que hacemos es reemplazamos. Producción real va a ser igual. Producción teórica la acabamos de determinar, 4,14 gramos por el porcentaje. No los están dando en el ejercicio, 78%. Sobre el 100% cancelamos los porcentajes y eso al final me da 3,23 gramos de óxido de calcio. Si se dan cuenta entonces ustedes que la producción real, lo que se obtiene realmente de calcio es inferior a lo que teóricamente se debería obtener, ¿cierto? Entonces si se están dando cuenta están haciendo la relación ustedes ahí. Y ya es, hemos resuelto el ejercicio. Y el tercer ejercicio que les propongo es un poquito diferente pero igual se resuelve muy fácil y bajo esta misma dinámica. Y aquí tenemos el ejercicio. Dice que, voy a enseguida a colocarles la ecuación. Dice que en la reacción del hidruro de calcio con el agua, aquí tienen el hidruro de calcio, CAH2, con el agua se produce hidróxido de calcio e hidrógeno. Está totalmente balanceado. En una experiencia se van a hacer reaccionar 2,3 gramos, ¿verdad? 2,3 gramos de hidruro de calcio de pureza al 91% con exceso de agua. Preguntan, ¿cuántos gramos de hidrógeno se obtienen? Entonces fíjense que aquí hay un detalle en el planteamiento de este ejercicio. Dicen que en una experiencia se hacen reaccionar 2,3 gramos de este hidruro de calcio y te están dando la pureza del reactivo, cosa que no te dieron en los ejercicios anteriores. Fíjate que este reactivo tiene una pureza del 91%. Entonces lo que primero nosotros debemos hacer es determinar este 2,3%, ¿verdad? ¿A cuánto equivale siendo el 91%? Y ustedes dirán, pero ¿cómo así, profe? Obsérvenlo en la siguiente regla de tres que voy a hacer. Dice, si estos 2,3 gramos de hidruro de calcio equivalen al 100%, ¿verdad? Porque se supone que este reactivo, cuando se compró, supuestamente el señor que vendió este reactivo dijo, no, ese es hidruro de calcio 100%, pero ¿qué va a la pureza que tenía del 91%? Entonces, si 2,3 gramos equivalen al 100%, 91%, ¿cuánto equivaldrán en gramos de ese hidruro? Y aquí he planteado la regla de tres. Despejo la incógnita y me da que de este 2,3 gramos equivalen al 91%, 2,09. Muy cerca al 2,3, pero de todas maneras pues es al 91%, pues obviamente la cantidad va a disminuir, ¿cierto? Entonces, a partir de este valor que determinamos al 91% es que yo voy a trabajar el ejercicio. Entonces, por eso aquí coloco lo que realmente voy a tener de este hidruro de calcio, porque es que esto es lo que en teoría yo tendría, ¿verdad? Pero si fuera al 100%, pero como lo tenemos al 91%, entonces lo que hay al 91% es 2,09 gramos. Entonces, nos piden que determinemos cuántos gramos de hidrógeno, por eso coloque el incógnita aquí debajo del hidrógeno, ¿cierto? A partir de esta cantidad. Entonces, debemos conocer la masa molecular del hidruro de calcio y del hidrógeno. Entonces, aquí ya la determinamos. Aquí está la masa molecular del hidruro, que es 42,07, y del hidrógeno, que es 4 gramos. Y aquí tenemos una regla de 3. Otra, ¿cierto? Entonces, tendríamos que si 42,07 gramos de hidruro de calcio producen 4 gramos de hidrógeno, 2,09 gramos de hidruro de calcio, ¿cuánto producirán de hidrógeno? Despejamos la incógnita, resolvemos el ejercicio y eso nos da 0,19 gramos de hidrógeno. Y esta es la respuesta. Es decir, los gramos de hidrógeno que se obtienen a partir de un hidruro de calcio, que tiene un 91% de pureza, va a ser 0,19 gramos de ese hidrógeno. Y esto, muchachos, es, digamos, que la forma en que se pueden resolver estos ejercicios, que a continuación les propongo. Son cinco ejercicios. Entonces, ustedes los van a resolver a mano en el diario de campo de química y una vez los hayan realizado, arman el trabajo y lo envían por la plataforma ECMODI. Entonces, muchachos, espero que la explicación dada en este video haya sido clara, haya sido oportuna y que les permita a ustedes, pues, hacer estos ejercicios sin ningún problema, oyeron. Igual son muy fáciles como se han podido dar cuenta. Que tengan, muchachos, todos un excelente día.